Soy el padre Jesús María Delgado, soy el delegado del director general para las obras de Roma, para las casas de Roma. No soy director territorial, no soy superior, simplemente soy delegado del padre Eduardo y tengo una serie de funciones facultadas en las que sí tengo autoridad. Creo que no exagero si digo que la Legión está mimando realmente, sobre todo el centro de estudios y la dirección general, donde más directamente se están formando hermanos nuestros para llegar al sacerdocio en la Legión. Eso implica que se está haciendo un gran sacrificio en otros apostolados, en otros territorios y algo que también es evidente es la formación que estamos tratando de dar a esos mismos formadores a todos los niveles. Bueno, si se puede definir de una manera muy simple, las casas de Roma son casas en las cuales viven, comen, estudian, se visten entre 400 y 500 legionarios, lo cual implica un gasto enorme y en las que entrar, entrar, entra muy poco. O sea, la diferencia entre gastos e ingresos es simplemente abismal. Sobrevivimos a base de la ayuda de la dirección general y ahí creo que es coherente agradecer a todos los territorios, porque en definitiva es dinero que proviene de ellos, toda la aportación que de una u otra manera hacen para que estas casas sean sustentables. El hecho de que el gasto sea muy grande no quiere decir que no se busque permanentemente el ahorrar, sea a nivel personal, sea a nivel de gastos comunitarios, a través del personal que nos ayuda, es un punto de mira que está siempre muy activo. Hay un elemento muy positivo también que creo que está ayudando y contribuyendo mucho y es la figura de los directores espirituales. El hecho de que haya una persona ajena, por así decir, al aspecto externo de la formación, que pueda iluminar, que pueda ayudar, que pueda quizás a veces dar un punto de vista no más objetivo, pero quizás más completo o si cabe más independiente, creo que está siendo de una grandísima ayuda. Las comunidades son orantes, sobre todo se percibe en el ansia de estar ante el Señor y hay iniciativas de tener todas las tardes el Santísimo expuesto y los hermanos van pasando adoración con total espontaneidad, con total libertad. Quizás lo que tenemos que seguir profundizando es la grandeza de la vocación y de la realidad a la que Dios nos llama. Podemos caer en el escollo, nuevamente lo digo, de arrutinarnos. Es lo que vivimos, es lo que tenemos, creemos que todo esto es lo normal y realmente es una gracia de Dios enorme el poder ser religioso, legionario de Cristo y sacerdote. La Sagrada Escritura Casi no escucho Formación Poder ayudar todo lo que pueda a Jesucristo a que cada quien llegue a su plenitud. La Sagrada Escritura Dio Gracias.